... Bueno, para nosotros es grato de que Conducía esté cumpliendo sus 18 años y le voy a contar cómo llegó Cielas a afiliarse a Conducía. Nosotros pertenecíamos a una central aquí en Panamá por un periodo prácticamente de 14 años en donde en una asamblea general tomamos la decisión de desafiliarnos ya que en realidad era una central que no respondía a los intereses de los trabajadores. Nosotros dimos el paso hicimos todos los trámites necesarios que exige la Conducía para afiliarnos y no aceptaron. Esto en realidad le cambió la vida al sindicato. Fue cuando Cielas entonces empezó a tener vida sindical. Cielas ya tenía presencia en la calle cuando en realidad era un sindicato que prácticamente nadie lo conocía. Independientemente que es un sindicato que se desarrolla en la actividad de la aviación, un sindicato industrial en donde tenemos seis empresas afiliadas. Bueno, en la actualidad nosotros como Cielas mantenemos una constante lucha es con la compañía panameña de aviación Copa Erdland ya que las otras empresas en su momento no tienen el poder que hoy día tiene Copa y para nadie es un secreto de el poder que en su momento ejerce el señor Stanley Mota al presidente de la república. Si bien es cierto estamos enfrentando lo que es la terciarización porque es intención de Copa terciarizarnos el departamento de servicio a cabina en donde prácticamente era un departamento que contaba casi con 300 trabajadores y trabajadoras hoy día tenemos 90. Hay una empresa de nombre Panamayet es quien está reemplazando allá a los compañeros y por toda razón nosotros hemos enfrentado esta situación por medio de los convenios colectivos en el convenio colectivo logramos de que habían casi 200 trabajadores del área de tráfico que son los que le brindan el servicio a los pasajeros de chequearlo en donde los mismos utilizaban el uniforme de Copa cualquier persona externa lo podía visualizar y pensaban que eran trabajadores directos de Copa sin embargo no lo eran nosotros logramos en convenio colectivo de que esos compañeros fuesen contratados por la empresa madre esto ustedes pueden ver también de igual forma que Copa creó una aerolínea de bajos costos en donde es preocupante para el sindicato porque sabemos que cuando hay una aerolínea de bajos costos las condiciones que le van a brindar los trabajadores y trabajadoras no son las mejores condiciones precarias pero bueno producto de eso como nosotros también tenemos compañeros afiliados en otras empresas al caso de Blas y tuvimos conversación con el dueño de Blas y nos dice que en su momento Blas es quien le va a brindar el servicio de cargue y descargue de equipaje tenemos un poco más de tranquilidad porque ya sabemos que van a haber compañeros allá organizados que es muy importante que los trabajadores estén organizados para que puedan luchar en mejorar sus condiciones laborales económicas y sociales si nos preocupa que sigue Panamayet allá prestándole ese servicio en donde nosotros vamos a buscar la forma de afiliar a esta empresa ya que estos compañeros se quejan de la precarización que hoy día vive entonces nosotros mantenemos una constante lucha compañero le damos gracias a CONUSI por todo su asesoramiento que nos ha dado en cuanto a la reforma de los estatutos que hoy día nos van a permitir seguir organizando a los compañeros del sector de la aviación ya que el porcentaje de trabajadores organizados es bajo de igual forma todas las oportunidades que nos están dando a nosotros de capacitación hoy día tenemos dos compañeros que están en la licenciatura de ciencia del trabajo en Udela mi persona que un momento dado tuve la oportunidad de terminar una maestría en derecho laboral que no ha permitido no estar dependiendo mucho del abogado no tengo nada en contra de los abogados compañero pero hay decisiones que las tenemos que tomar nosotros como trabajadores ¿no? nada personal Santiago entonces son situaciones que nosotros como trabajadores somos los que tenemos que decidir y como eso no quiero decir que tenemos que tener abogados pero hay decisiones que las tienen que tomar los trabajadores para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo es liberación 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 Gracias por ver el video.